Y como de cuando volví al club, después tuvimos muchas veces cerca del ascenso, entonces uno no se fijaba que pasaban muchos años, pero no es solamente 7 años, son 14 campeonatos, digo yo, porque es apertura y clausura, y para el 9 es muy mucho tiempo. Si bien el 9 le daba un poquito de importancia a otros torneos, tuvo muy buenos equipos en Liga que no pudo coronarlo con un campeonato, y bueno, como te digo, no parece, pero son muchos campeonatos que no se nos venía dando, y este nos costó muchísimo, pero para mí es irrepetible la cantidad de puntos que hizo el 9 de julio. Sí, es impresionante. Lo pienso desde el otro lugar, mirá si no se daba, te lo gana tu clásico en la última fecha, lo perdés de local, viste, había mucho en juego, yo me quedo con las lágrimas de Román Capelletti en San Vicente, el pibe estaba destruido, me quedo con un compañero de laburo que es fana de Atlético, y ¿sabés qué me decía? ¿sabés qué me decía Darío? Nos ganó Benur, nos sacó de la Copa Benur, y ahora el 9 nos arrebata el título. Había mucho en juego para ambos, me parece que tenía más para perder el 9 que Atlético, en esta definición, porque además llegaba arriba y dependía de sí mismo. Sí, sí, sin duda, eso sin duda, hubiera sido un golpe durísimo, es más, hubiera traído consecuencias en el club, esto lo necesitábamos todos, a nivel dirigencial, muchas cosas que se manejan en el club y todos lo sabemos, era muy importante para... había mucha alegría ayer, mucha alegría, se necesitaba y mucho, y con respecto a Atlético le dio mucha importancia a la liga, yo te escuchaba, porque no solamente puso un técnico de, yo lo escucho, que tiene, que se preocupa, que busca video, que lo informa a los jugadores, sino que está Tejiano también en el cuerpo técnico. Sí, y muy presente. Tejiano no es coordinador, para mí es una dupla, casi una dupla técnica, entonces ganar este campeonato, con Atlético queriéndolo ganar, con San Vicente que tiene 3, 4, 5 jugadores que yo tendría para un Federal B, tiene jugadores muy interesantes, con un técnico capacitado, más unión que siempre, un rival duro, Ferro que siempre se arma, Esportivo que arrancó muy bien, era una liga complicada, y el 9 la ganó, para mi gusto, con mucha autoridad. ¿Vos sabés qué? Que lo veía Miguel, al lado tuyo, y pensaba, digo, che, qué importante que es para este tipo, para Miguel comenzar ganando algo, porque por así no pudo darse el gusto con la camiseta, en su regreso, y te veía a vos, 20 años atrás, al lado de Malacho. Es que es así, yo en las primeras charlas, cuando empezó Miguel en esto, yo le decía a los jugadores, lo que él no pudo ganar como jugador, ustedes se lo pueden dar ahora, estando en el cuerpo técnico, y tal es así, que bueno, que se dio, sí, la verdad que para él, para el Seba, para Miguel, que el primer año ya sea campeón, arrancar con el pie derecho, yo digo que el 9 tiene en Miguel un potencial técnico, el otro día cuando te lo tiré, él estaba escuchando, y me dice, bueno, me dijiste nada. Bueno, me pidió un tiempo, sí, no es fácil largarse de técnico, pero yo digo que el 9 con Miguel Monay puede tener un técnico muy importante en un futuro, digo que si el 9 recupera a Diego Gianotti, con Miguel Monay y el Seba Olivero, y yo a las vueltas, el 9 tiene un grupo de gente propia que es muy difícil encontrar en el fútbol, ¿no? y yo a las vueltas, el 9 tiene un grupo de gente propia